Hola, mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor, ¿pero qué te pasó? Hola, hijo. Hola, mamá. ¿Pero y esto? Ay, no sabes lo que pasó. Tu esposa es una torpe. Se cayó del baño. ¿Verdad, Carla? Sí, amor. Mi amor, pero... No te preocupes, no es nada grave. ¿Tú qué haces haciendo oficio? Deberías estar en la cama durmiendo. Ven, vamos para la habitación. Tranquila. No sabes, voy a ser así en el baño. Trata de tener cuidado la próxima vez, ¿sí? Déjame quitarte esto para que puedas dormir cómoda. Tranquila, con cuidado. En la noche trataré de limpiar tus heridas para que sanen bien. Trata de descansar que nosotros vamos a terminar el oficio, ¿ok? Descansa. Mucho cuidadito. Y le dices algo a Luis. ¿Por qué si no? Le mostramos tu secretito. ¿Estamos claros? Entonces, ¿nos vemos más tarde o qué? Amor, todavía no te vayas. ¿Pero qué pasa, amor? Tranquila. Todavía no es tarde, no te preocupes. Hijo, ¿ya se va? Sí, padre, ya voy a trabajar. Ok. Se puede ir tranquilo, no se preocupe. La nuera queda en buenas manos. Sí, sí, tranquilo. Te lo encargo mucho. Está bien. Vaya tranquilo. Nos vemos más tarde, mi mamá. Quítale la mano de encima, mi esposo. ¿Qué no ve que es él que me está tocando? ¿Qué? ¿Cómo tú te atreves a amenazar y acusarme de eso así? Te está poniendo loca, muchacha. Hay mucho respeto conmigo, ¿eh? No termina lo que hacer de la casa y está de ofrecida. Ya terminé todo. Usted tiene que respetarle a mí. No me te salta con una cosa así, ¿eh? Vamos a comprobar que terminaste todo lo que hacer. ¿Viste cómo no ha terminado? Ponte a hacer lo que tiene que hacer, ¿vale? Criada. Mi amor, no quiero que esa mujer siga viviendo en esta casa. Es más, no quiero que siga viviendo. Mira lo que encontré en la basura. Esa mujer está intentando quedar embarazada. ¿Qué? Oye, mi amor, no te preocupes. Que ya estoy dejando un plan. Vamos a salir de esa como sea. De aquí sale ella viva o sale... Pero tienes que ayudarme. Claro que sí, mi amor. Así que yo te voy a explicar cuál es el plan. Vamos a salir de ella, mi amor. De acuerdo. Tranquila, mi amor. Tranquila. Cartera. Ayúdame a colocar esto, por favor. Está muy pesado. Ay, sí, está pesado. Señora. Señora, ábrame. Ayúdame. 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 ¡Gracias! ¿Dónde habré dejado mi cartera? Mi cartera, mi cartera ¡Mamá! ¡Hijo! ¿Qué haces ahí? No debería estar trabajando, ¿qué haces aquí? Mamá, ¿y ese olor a humo? No te preocupes, mi hijo, tu padre y yo nos vamos a encargar Sí, pero huele a raro, o sea, humo aquí adentro Tranquilo, nada, no pasa nada Bueno, mamá, dejé mi cartel Papá, ¿cómo que estúpida? ¿De qué? ¿Qué está pasando ahí adentro, mamá? Nada, hijo ¿Cómo que nada? Abre esa puerta, mamá ¡Hijo! Mamá, mamá, abre esa puerta ahora ¡Hijo, no! Mamá, dame las llaves, mamá ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mi amor, mi amor Mi amor, reacciona ¿Qué te pasa, mi amor? Ven Mi amor Mi amor Mi amor, reacciona, por favor Mi amor ¿Qué fue lo que te hicieron? Dios mío Me van a escuchar Explíquenme esto, ¿por qué ella está así? ¿Cómo que no sé? ¿Son ustedes los que estaban aquí con ella? Nada Nosotros no decimos nada, no sabemos de eso No sabemos qué pasó Chul, no puedo creerlo Ustedes, yo no me lo esperaba de ustedes De las personas que menos lo esperaba era de ustedes Miren cómo está Pero hijo, nosotros no sabemos nada ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos nada Fueron ustedes, yo lo sé Quiero que se vayan de aquí Pero hijo, somos tus padres ¿Qué importa? Lárguense de aquí No los quiero ver más Pero ¿dónde vamos a ir? No sé Es una ingreída, te vas a arrepentir Hijo, por favor No los quiero volver a ver Por favor Amusivos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor, reacciona, por favor Mi amor Mi amor Qué susto me viste Ven, siéntate, por favor Tranquila, despacio Tranquila, explícame ¿Qué fue lo que pasó? Verás Tus padres sabían algo que yo te ocultaba Y me han estado amenazando ¿Cómo así? Y le dices algo a Luis Porque si no Le mostramos tu secretito ¿Estamos claros? Mira Yo antes robaba Pero yo no lo hacía por maldad Yo lo hacía porque tenía un hermano enfermo Y era la única forma De yo poder comprar sus medicamentos Luego Él murió Y Dejé de hacerlo Pero el día de nuestra boda Tus padres me reconocieron Y desde ahí he estado pasando todo esto Mi amor Debiste haber dicho algo Me pudiste haber dicho desde un principio Yo pudiera entendido Pero Eso no importa ya Ya, yo estoy aquí Y no me importa tu pasado Ni lo que le hayas hecho a la demás gente Puedes enmendar tus errores Y lo importante es que estoy aquí para ti Y te voy a apoyar siempre ¿Oíste? Te amo Te amo mucho a ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo